Nada más lo escuchamos, por televisión se vio. El señor anduvo por el cielo. El presidente, ¿cuál? Aquí, a Macuana. Aquí no ha venido. Aquí nadie se ha vacunado, veníamos hacia los pies. Aquí no ha venido. Aquí no tenemos ni el consejo. No tenemos nada del consejo municipal que dicen que hay. Aquí no ha venido Mauro Huynzi. No ha venido nadie de ahí del ayuntamiento que nos diga cuántas personas hay afectadas, nada. Los militares son los que estuvieron sacándolos de la Guardia Nacional, sacando a algunas personas mayores. Pero ahorita no vean ustedes, no hay nadie. Pero no hay nadie, estamos desolados.